El gobierno de Javier Milay ha puesto en marcha una política de retenciones y una política de comercio exterior y una política positiva que va a perjudicar a la industria nacional a algunos sectores más que a otros. Ocurre lo siguiente, la Argentina tiene un nivel importante de exportación de productos industriales, pero todos los productos industriales que exporta la Argentina tienen algunos componentes importados. Algunos 20% del valor son importados, otros 15%, otros 25%, otros 70% como ocurre en una cantidad de modelos de automóviles que la Argentina exporta. Ahora bien, cuando, por ejemplo, una fábrica de autos importa partes del auto, supongamos que importe un asiento, los asientos del auto, supongamos, importar esos asientos le va a representar, le va a significar pagar por los dólares para importarlo 940. 940. Ahora bien, cuando exporte el auto, que puede llegar a tener 70% de componentes importados, no va a cobrar 940. Por las retenciones que ha puesto este gobierno a la industria nacional, va a cobrar, y por otro mecanismo, otros cálculos que se están haciendo, alrededor de 720. Noten ustedes la diferencia. Cuanto mayor sea el componente importado del producto que se exporta, mayor es el impacto de estas medidas, y más se reduce, no solo la ganancia, sino se reduce la competitividad internacional de ese producto industrial. Por eso decimos, que en algunos casos más, y en otros menos, a pesar de la brutal devaluación, en algunos casos más, en otros menos, estas decisiones que toma el gobierno de Javier Milley, van a perjudicar fuertemente las exportaciones industriales. Se van a perder mercados, van a caer las exportaciones industriales, y al final vamos a terminar teniendo menos dólares que los que veníamos teniendo. ¿Estás de acuerdo que se apliquen retenciones a exportaciones industriales que les quitan competitividad internacional?